¿Alguna vez han oído hablar del Ginkgo Biloba? Este árbol es uno de los más antiguos del planeta y se cree que tiene más de 200 millones de años, pero lo que realmente lo hace interesante es que su hoja ha sido utilizado durante siglos en la medicina tradicional para tratar una variedad de dolencia. En este video descubriremos los increíbles beneficios que el Ginkgo Biloba puede tener para nuestra salud y bienestar, desde mejorar la memoria y la concentración, hasta reducir el estrés y la ansiedad. Este pequeño suplemento natural puede tener un gran impacto en nuestra vida cotidiana. Además, hablaremos sobre los posibles efectos secundarios y las precauciones que debemos tener en cuenta al tomar suplemento de Ginkgo Biloba. Así que si estás interesado en aprender más acerca de este suplemento natural y sus beneficios, te recomendamos mirar hasta el final de este video. Aquí te mencionaré los 22 beneficios de tomar Ginkgo Biloba. Beneficio número 1. Mejora la circulación sanguínea. Se cree que el Ginkgo Biloba ayuda a mejorar la circulación sanguínea, especialmente en las extremidades. Esto puede ser útil para personas con mala circulación, como los que padecen de enfermedades arteriales periféricas. Beneficio número 2. Mejora la memoria y la función cognitiva. El Ginkgo Biloba se ha estudiado en relación con la mejora de la memoria y la función cognitiva en algunas personas, especialmente en personas mayores que sufren de deterioro cognitivo leve. Beneficio número 3. Reduce la inflamación. Se cree que el Ginkgo Biloba tiene propiedad antiinflamatoria que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Beneficio número 4. Alivia los síntomas del TDAH. Se ha estudiado el Ginkgo Biloba en relación con la reducción de los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en algunos casos. Beneficio número 5. Puede mejorar la visión. Se cree que el Ginkgo Biloba puede tener un efecto positivo en la salud ocular, aunque se necesita más estudio para confirmar este efecto. Beneficio número 6. Puede reducir la ansiedad. Algunos estudios han sugerido que el Ginkgo Biloba puede tener efectos ansiolíticos, lo que significa que puede ayudar a reducir los niveles de ansiedad en algunas personas. Beneficio número 7. Puede mejorar la salud cardiovascular. El Ginkgo Biloba puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, lo que puede tener un efecto positivo en la salud cardiovascular. Beneficio número 8. Puede mejorar la salud sexual. Se ha estudiado el Ginkgo Biloba en relación con la mejora de la difusión eréctil en algunos hombres, aunque se necesita más estudio para confirmar este efecto. Beneficio número 9. Puede tener propiedad antioxidante. Se cree que el Ginkgo Biloba tiene propiedades antioxidantes que pueden ayudar a proteger el cuerpo contra el daño celular causado por los radicales libres. Beneficio número 10. Puede tener efectos neuroprotectores. Se ha sugerido que el Ginkgo Biloba puede tener efectos neuroprotectores, lo que significa que puede proteger el cerebro contra el daño y la degeneración celular. Algunos estudios han encontrado que el Ginkgo Biloba puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, aunque se necesitan más estudio para confirmar estos efectos. Beneficio número 11. Puede mejorar la salud del sistema respiratorio. Algunos estudios han sugerido que el Ginkgo Biloba puede tener efecto beneficioso en la salud del sistema respiratorio, incluyendo la reducción de la inflamación y la mejora de la función pulmonar. Beneficio número 12. Puede reducir los síntomas del síndrome premenstrual. Se ha estudiado el Ginkgo Biloba en relación con la reducción de los síntomas del síndrome premenstrual en algunas mujeres, aunque se necesita más estudio para confirmar este efecto. Beneficio número 13. Puede ayudar en el tratamiento de la depresión. Algunos estudios han sugerido que el Ginkgo Biloba puede tener efecto beneficioso en el tratamiento de la depresión leve a moderada. Se cree que el Ginkgo Biloba puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir los síntomas de la depresión. Beneficio número 14. Puede mejorar la función sexual en mujeres. Se ha estudiado el Ginkgo Biloba en relación con las mejoras de las funciones sexuales en mujeres, especialmente mujeres que experimentan difusión sexual relacionado con el uso de ciertos antidepresivos. Sin embargo, se necesita más estudio para confirmar estos efectos. Beneficio número 15. Puede mejorar la salud de la piel. Se ha sugerido que el Ginkgo Biloba puede tener efectos beneficiosos en la salud de la piel, incluyendo la reducción de la inflamación y la protección contra el daño celular causada por los radicales libres. Beneficio número 16. Puede mejorar la salud del cabello. Algunos estudios han sugerido que el Ginkgo Biloba puede tener efectos beneficiosos en la salud del cabello, incluyendo la mejora de la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y la reducción de la caída del cabello. Beneficio número 17. Puede mejorar la función cognitiva en personas sanas. Algunos estudios han sugerido que el Ginkgo Biloba puede tener efectos beneficiosos en la función cognitiva en personas sanas, incluyendo la mejora de la memoria, la atención y la concentración. Beneficio número 18. Puede reducir los síntomas de la enfermedad de Reinau. La enfermedad de Reinau es un trastorno que causa espasmo en los vasos sanguíneos, lo que puede reducir el flujo sanguíneo y causar dolor en las extremidades. Se ha sugerido que el Ginkgo Biloba puede ayudar a reducir los síntomas de la enfermedad de Reinau al mejorar la circulación sanguínea. Beneficio número 19. Puede ayudar en el tratamiento del tinitus. El tinitus es un trastorno que causa zumbido o pitidos en los oídos. Se ha sugerido que el Ginkgo Biloba puede ayudar en el tratamiento del tinitus al mejorar la circulación sanguínea y reducir la inflamación en el oído interno. Beneficio número 20. Puede mejorar la calidad de vida en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Algunos estudios han sugerido que el Ginkgo Biloba puede tener efectos beneficiosos en la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, incluyendo la mejora de la memoria y la función cognitiva. Sin embargo, se necesitan más estudios para confirmar estos efectos. Beneficio número 21. Puede mejorar la visión en persona con glaucoma. Se ha sugerido que el Ginkgo Biloba puede tener efectos beneficiosos en la visión en persona con glaucoma. Un trastorno ocular que causa daño en el nervio óptico y puede llevar a la pérdida de la visión. Se cree que el Ginkgo Biloba puede mejorar el flujo sanguíneo en los ojos y reducir el estrés oxidativo, lo que puede ayudar a prevenir el daño en el nervio óptico. Beneficio número 22. Puede reducir los síntomas de la dismenorrea. La dismenorrea es un trastorno que causa dolor menstrual intenso. Algunos estudios han sugerido que el Ginkgo Biloba puede ayudar a reducir los síntomas de la dismenorrea al mejorar la circulación sanguínea y reducir la inflamación. Es importante tener en cuenta que el Ginkgo Biloba también puede interactuar con algunos medicamentos, incluyendo antidepresivos, anticonvulsivos, anticoagulantes y antiinflamatorios. Por lo tanto, es importante hablar con un profesional de la salud antes de tomar suplementos de Ginkgo Biloba, especialmente si se está tomando otros medicamentos. Gracias por ver este video sobre los beneficios del Ginkgo Biloba. Espero que haya encontrado la información útil y educativa. Si le gustó el video y quiere ver más contenido relacionado con la salud y el bienestar, no olvide suscribirte a mi canal de youtube y activar las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Además, si le gustó este video por favor dele me gusta y compártalo con sus amigos y familiares para que también puedan aprender acerca de los beneficios del Ginkgo Biloba. Con su apoyo puedo seguir creando contenido de calidad y brindándole información útil para ayudarle a mantener un estilo de vida saludable. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Espero verlo en mi próximo video.